La autonomía financiera, técnica y de gestión de la Fiscalía especializada en delitos relacionados a hechos de corrupción tendrá que ser una realidad en el corto plazo para que funcione en la resolución de asuntos que se han acumulado desde enero a la fecha que se mantiene sin un fiscal. El coordinador de la Diputación Panista en el Congreso del Estado, diputado Rolando Gerbelara, quien presentó esta iniciativa, recordó que la diputada Paola Arreola Nieto hizo un compromiso ante los legisladores y ante los ciudadanos de impulsar esta iniciativa que se complementa con otra presentada por la legisladora María Isabel González Tobar. Gerberara dijo que está buscando la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción para que ya no dependa de la Fiscalía General del Estado y que sus decisiones sean únicamente con compromiso ante la ley y ante la sociedad. Es lo que está exigiendo la gente y por la que se está trabajando, advirtió. El legislador Gerberara expuso que las denuncias de los ciudadanos por actos de corrupción contra autoridades son constantes y debe resolverse con autonomía independiente. Agregó que existen asociaciones y barras de abogados con las que se ha reunido para analizar sus propuestas. Una de ellas, que existe un grupo colegiado por encima de las Fiscalías General, Electoral y Anticorrupción, que vigilen el comportamiento de sus actos en base a ordenamientos internacionales. Todo es válido, hay que analizarlo, y son los abogados los especializados los que en esta semana tendrán una mesa de trabajo para analizar su viabilidad. En el Poder Legislativo hay asesores y diputados, abogados, pero siempre es preferible la opinión de los especialistas en materia jurídica, apuntó. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.